Este tema de la posición de Mercurio que ya salió de estar retrógrado y el signo de acuario. Todas buenas noticias para mis compañeros de signo. Un vecino en estos días me confesó que él es acuariano y que quería un amuleto. Hoy vamos a hacer un ritual que nos puede ayudar a limpiar el aura, pero no está de más. Yo no soy mucho de cargar amuletos. Ustedes han visto que yo en mi propia vida siendo acuariana no cargo como demasiadas cosas. Mi único amuleto que aleja las cosas es la fe, pero reconozco que hay gente que le gusta. Yo les recomendaría un círculo en estos días, a ver si tienen una medalla, cualquiera, acuarios, algo que sea circular. El círculo nos recuerda a todos la totalidad. Si se fijan en la rueda que está detrás de nosotros y la rueda de los signos, es circular, porque el círculo recuerda la totalidad de las cosas. Y eso es lo que acuario debe tener en mente. ¿Vale la pena de verdad armar un conflicto por un pequeño detalle? No, mira el pastel completo. ¿Vale la pena, querido acuariano, que tú te sientes a solas y olvides lo que tienes que hacer y las relaciones que tienes con las personas? Claro que no. Hay que ver la totalidad. Ver la totalidad significa también ver el conjunto. No solo los meses que quedan de 2017, sino saber que el calendario 2018 nos depara un mes de febrero sin luna. Así que acumulen toda la energía positiva que puedan ahora, para que cuando llegue 2018 los encuentre preparados. Y eso lo hacemos los acuarianos viendo la totalidad de las cosas, la totalidad de la familia, la totalidad de lo que nos conviene y no nos conviene en el trabajo. Es dispersar, querido acuario, el pequeño detallito para ver las cosas con un objetivo mayor, con un lente que todo lo enfoque. La foto de conjunto. Por cierto, si son acuarianos, ese es un ejercicio que pueden hacer. Pongan en su perfil de las redes sociales una foto donde se vea el conjunto del paisaje. Para que les recuerde cada vez que ustedes mismos visiten sus redes sociales que estamos viendo la totalidad.